El subsecretario de desarrollo humano y social de la sede Sol Ernesto Némer Álvarez reconoció que la administración de Liconza que dirige Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva le ha dado a esta dependencia el sentido social que instruyó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, apoyando a los sectores más vulnerables y beneficiando a más mexicanos y mexicanas. Es un tema trascendental porque se ha dicho aquí en este consejo que finalmente tenerlo en zonas urbanas pues quizás se justifica menos que tenerlo en zonas rurales, la gente en el campo requiere del apoyo de Liconza y hoy con esta reorientación bueno pues es una cara distinta, es un proyecto socialmente mucho más comprometido con la gente que más lo necesita y que menos tiene. El presidente Peña ha señalado con toda claridad que lo más importante es que todos los mexicanos que hoy no comen o que comen en malas condiciones lo puedan hacer a través de un apoyo de Liconza. Mientras tanto el representante de la Secretaría de Salud ante el Consejo de Administración de la Paraestatal, Daniel Álvarez Villagrán, destacó las fortalezas de los suplementos de Liconza. A través de la nueva suplementación que ha impulsado este gobierno federal como es Vitaniño, Nutribida, la bebida láctea y Nutrizano, elementos que se han distribuido por cientos de millones de dosis a la comunidad de oportunidades y que hoy por hoy están siendo analizados con líneas basales a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Por su parte el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, presentó en la Junta 330 del Consejo de Administración los estados financieros del último trimestre de este año y puntos de acuerdo para la construcción de 10 nuevos centros de acopio para leche nacional, lo que permitirá que más mexicanos y mexicanas se vean beneficiados en el país. Informo para MBM Televisión Lizbete Rojas